El Observatorio Económico Urensano constata en su nuevo estudio que en estas últimas semanas se ralentiza el impacto de la crisis del coronavirus en la provincia. El número de afiliados medios a la Seguridad Social en Urense durante el mes de mayo ascendió a 98.085, 96 más que en el mes de abril, 3.133 menos desde el inicio de la crisis y 3.496 menos en términos interanuales. También se ralentiza la subida de desempleados registrados frente al sufrido en los dos meses anteriores. La cifra de parados en el mes de mayo en la provincia se situó en 20.714, 25 más que en el mes de abril. El incremento de paro en términos interanuales ha sido menor que en Galicia, donde sube un 18,8%, 4 puntos y medio más que en Urense, y que en el conjunto de España, que fue del 25,3%, más de 10 puntos superior al provincial. Os datos que nos suministra o último informe do Observatorio Económico Urensano, que é unha ferramenta impulsada pola Deputación, nos din que en términos de desemprego e de afiliación, a provincia de Urense resiste mellor que a media galega e a media nacional, tanto antes do impacto do coronavirus como en términos interanuais. Esto quiere decir que a provincia ten un grado de resistencia importante que hay que residenciálo precisamente no sector primario. A súa fortaleza é evidente. E tamén porque este goberno puxo en marcha, desde o primeiro momento, ese comité do día despois para damar dos empresarios, dos autónomos do territorio encarar a reactivación económica. De ahí as axudas que se puxeron en marcha, que xa se están cobrando, que xa están chegando os seus destinatarios, tanto para PEMES, para autónomos, para traballadores afectados por ERTEs, axudas a concellos, plan de empleabilidad, federacións, asociacións, etc., e que fan que ahora, coa Constitución da Comisión Urense Futuro, na que terán voz todos os representantes, todas as plataformas que queiran vir a expoñer a Diputación os plans de futuro para a provincia, ser capaces entre todos de aprobar unha folla de ruta e da manda a sociedade facer de Urense e da provincia capaz de conquerir os seus retos.